¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Me voy a quitar las gafas porque lo que hoy traigo realmente es increíble. Como ya sabéis, hemos empezado la miniserie de falsos Super Saiyans en el canal de teorías secundario, en el cual damos teorías de Dragon Ball. Os voy a dejar el canal en el comentario de este vídeo. Pero he subido una teoría relacionada con el Super Saiyan falso, el falso Super Saiyan que consiguió Goku una vez y quedó como curiosidad porque jamás volvieron a mostrar esta transformación. Hoy os traigo esa misma transformación, pero aplicada a Vegeta. Os ha gustado mucho el vídeo anterior, lo habéis apoyado, lo habéis reventado a likes y me he venido al estadio del Dragon Ball FighterZ, en el panel de Dragon Ball FighterZ. Hoy os presento, gente, a Vegeta, falso Super Saiyan, con esta aura característica, este pelo característico, esta musculatura y estas eliminaciones de pupilas. Esta transformación apareció solo una vez y iba a ser el Super Saiyan, pero no dejó de serlo y fue finalmente, en el capítulo 317 del manga, el Saiyan supremo, como lo conocemos hoy en día, con Goku. Hoy os muestro a Vegeta, os voy a enseñar las habilidades, os lo voy a enseñar todo y tenéis que darle al botón de like para más vídeos así. Ya sabéis, el canal secundario de teorías realmente es increíble por si queréis ver algo diferente de Dragon Ball pero relacionado con el universo y que no sea Xenoverse, ¿no? Para empezar, el mapa que vamos a utilizar hoy me parece una auténtica barbaridad, ¿vale? Es un mapa donde aquí se puede pelear y se pueden hacer batallas realmente increíbles. Es un mapa muy claro, con mucha luz y que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero vamos a ver qué tiene este Vegeta, porque este Vegeta tiene carga al máximo, tiene el ataque Big Bang del falso Super Saiyan, tiene el cañón Garlic, ¿vale? Tiene el mazo, lógicamente tenemos aquí el mazo, que me parece algo realmente increíble también y de admirar. Y luego tenemos como habilidades evasiva la onda explosiva y el super cañón Garlic, ¿vale? Luego tenemos el estallido final, también lo vamos a probar. ¿Qué hubiese pasado si el falso Super Saiyan hubiese salido adelante y hubiésemos tenido el Super Saiyan así como lo conocemos ahora? A mí me parece realmente épico que cuando se transforme Vegeta y Goku en Super Saiyan falso, consigan estas pupilas de color blanco, este pelo así rojo, rojo oscuro y esta aura del Super Saiyan. Esa transformación, según la línea argumental original, esa transformación es temporal, es como Vegito o como el Ultra Instinto sin dominar, es temporal, ¿vale? Pero esto lo hace todavía más épico. Tengo más personajes falsos Super Saiyan, los vamos a traer al canal y lo único que tenéis que hacer para ello es apoyar esta serie de vídeos porque realmente es increíble. Nosotros vamos a volver a Conton City, pero vamos a pelear contra Goku Super Saiyan falso y os voy a enseñar el poder de este Vegeta. Me gustan las curiosidades, me gusta esto y atención porque dije en el vídeo anterior que pronto os iba a subir un vlog a este canal de mi proyecto de Dragon Ball, en el cual esta habitación, como la veis aquí, la quiero transformar junto a vuestro apoyo en una habitación temática de Dragon Ball. Creo que lo podemos conseguir, creo que lo podemos hacer, pero todo eso tiene que ser junto con vosotros, apoyando los vídeos como hacéis siempre y como últimamente volvéis a demostrarme, ¿no? Bien, vamos a hacer este combate, vamos a enseñaros los mapas que tengo porque tengo un montón de mapas. Os haré un tutorial en 2021 de cómo instalar mods en Dragon Ball Xenoverse. No temáis, porque mucha gente me dice, Marc, no puedo instalar mods en Xenoverse, tranquilos. Vosotros lo que tenéis que hacer es iros a la descripción de este vídeo, iros a mi link de Instant Gaming y comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 para Steam. Con eso ya podríais tener todos los mods hábitos y por haber. Ahora vamos a enseñaros, bueno, tenemos aquí a Picón normal, tengo una cosita de Picón también. Todos estos mods que estoy enseñando son los mods que se van a quedar en mi juego final, ¿vale? Y que vosotros en un futuro tal vez podáis disfrutar, ¿no? Porque enseñaré, haré un pack y os lo subiré. Tenemos un montón de mods, perdón. El planeta Mampa, el camino de la serpiente, el torneo de poder destruido, la cámara gravitatoria, ciudad en ruinas, glaciar de Tenkachi. Aquí os voy a enseñar una cosita de Picón bastante interesante. El torneo del Fighter Z, el Cell Games de arena, pero con un cielo cambiado. El glaciar de Broly de Dragon Ball Super, que te habría que ver cómo es. Inside the Buu, el Mount Paozu. Hay un montón de cosas. Nosotros vamos a jugar en la isla flotante, ¿no? Porque me parece bastante increíble jugar en la isla flotante. Me parece bastante increíble combinar los golpes Vegeta contra Goku. A ver quién tan fuerte es, a ver quién gana, ¿no? La introducción de este Vegeta aquí me parece brutal. Me parece brutal. De hecho, voy a ponerme la IU. De hecho, yo creo que Goku podría ganarme, porque Goku sí que tiene el Kaioken. Vegeta no tiene el Kaioken, pero Goku sí, ¿eh? Se podía, como curiosidad, os voy a comentar que se podía... No me he puesto los cascos, un momento, y estoy peleando sin sonido. Creo que debería de ponerme los cascos. Like si crees que debo de ponerme los cascos. Ahora sí. Como curiosidad, os comentaré, ¿vale, gente? Como curiosidad, que se podía conseguir el Super Saiyan falso antes de la actualización 1.8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora no, y de forma original, ¿eh? Pero bueno, eliminaron esa posibilidad y probablemente os traiga la nueva transformación del Super Saiyan falso en un futuro. Si es que la encontramos y si es que la podemos conseguir. Sería algo realmente increíble. Esta pelea es súper emocionante, ¿eh? Súper emocionante. Debería de bajar la webcam para el siguiente vídeo, porque aquí... No se ve bien. Vale, perfecto. Uf, me ha dado ahí, ¿eh? Me ha dado ahí. Me ha dado ahí y lo ha hecho bien. Vale, tranquilos. Tranquilos, gente. Vale. Le voy a intentar dar con el mazo. Voy a intentar aguantarle. Pero aguantar a Goku es... Aguantar a Goku es complicado, ¿eh? Aguantar a Goku es complicado. Yo lo que quiero pillar es la resistencia. Voy a intentar aguantar a Goku. Voy a burlarme de él. No puedo. No puedo. Tenía que meterle un mazazo, porque... En Dragon Ball Xenoverse 2, tal vez... Tal vez, ¿eh? Tal vez... Hacer remates definitivos no sea la mejor opción para enfrentarte al rival, ya que te los puede romper. Pero bueno, habéis visto un combate épico entre estos dos personajes que me parecen realmente increíbles. Me parecen brutales. Y os lo tenía que enseñar en el canal, porque esto no podía estar sin enseñaros esta parte. Creo que me parece realmente increíble. Como siempre, ya sabéis que por las noches estamos jugando en directo en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Estamos jugando al Resident Evil 7. Y nos lo vamos a intentar pasar. No os perdáis mi canal secundario de teorías de Dragon Ball. Lo dejaré en el comentario de este vídeo citado. Donde me podéis seguir. Y estamos descubriendo teorías increíbles, como qué significa la palabra Xenoverse. Como qué son los guerreros de Super Dragon Ball Heroes, la patrulla Xeno. Ahora hemos creado el vídeo. No sé si ahora lo estaréis viendo, lo habréis subido o me queda nada por subirlo. Del Super Saiyan falso. Y creo que esos vídeos merecen mucho la pena de ver. Y son bastante entretenidos. Gracias por estar aquí una vez más. Ya sabéis, darle al botón de like, activar la campanita. Para no perderos ninguna noticia de los nuevos DLCs. Y de las nuevas noticias de Dragon Ball. Y Mark y yo nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chau.